La liturgia de las horas, también conocida como oficio divino, es la oración diaria de la iglesia, que marca las horas de cada día y santifica el día con oración. La liturgia de las horas, son un diálogo meditativo sobre el misterio de Cristo, que usa escritura y oración. En Hora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presentamos la liturgia de las horas. Oración de completas, día miércoles. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Examen de conciencia Hermanos, llegados al fin de esta jornada, que Dios nos ha concedido, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Himno Tras las cimas más altas, todas las noches mi corazón te sueña, no te conoce. Entre qué manos, dime, duerme la noche, la música en la brisa, mi amor, ¿en dónde? La infancia de mis ojos y el leve roce, de la sangre en mis venas, Señor, ¿en dónde? Lo mismo que las nubes y más veloces, las horas de mi infancia, Señor, ¿en dónde? Tras las cimas más altas, todas las noches, mi corazón te sueña, no te conoce. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Sé tú, Señor, la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Antífona del Salmo 30 Suplica confiada de un afligido A ti, Señor, me acojo, no quede yo nunca defraudado. Tú, que eres justo, ponme a salvo. Ven a prisa a librarme, sé la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Tú, que eres mi roca y mi baluarte. Por tu nombre dirígeme y guíame. Sácame de la red que me han tendido, porque tú eres mi amparo. A tus manos, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sé tú, Señor, la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. De velo hondo a ti grito, Señor. Antífona del Salmo 129 De velo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón, y así infundes respeto. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor, más que al centinela la aurora. Aguarde Israel al Señor, como el centinela la aurora. Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Desde lo hondo, a ti grito, Señor. Lectura breve De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículos 26 y 27 No lleguéis a pecar, que la puesta del sol no os sorprenda en vuestro enojo. No dejéis resquicio al diablo. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, nos librarás. Encomiendo mi espíritu. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Antífona del cántico evangélico. Ahora, Señor, según tu promesa, puede dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Oremos. Señor Jesucristo, que eres manso y humilde de corazón, y ofreces a los que vienen a ti un yugo llevadero y una carga ligera, dígnate, pues, aceptar los deseos y las acciones del día que hemos terminado. Que podamos descansar durante la noche, para que así, renovado nuestro cuerpo y nuestro espíritu, perseveremos constantes en tu servicio. Que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una muerte santa. Amén. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, Clementísima, oh, Piadosa, oh, Dulce Virgen María. Estimados oyentes de Hora con el Corazón, Radio.com Recibamos la bendición del Padre Mario Ávila Vivero. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y os acompañe siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. ¡Gracias!